¡Señoras y señores! ¡Comenzó el encuentro entre Gamonales y Chinchilpos! ¡Ha comenzado el encuentro entre Gamonales y Chinchilpos! ¡Señoras y señores! ¡Arco Sur para los Gamonales! ¡Arco Norte para los Chinchilpos! ¡Los Rojos, los Chinchilpos, los Celestes, los Gamonales! ¡Aquí avanza los Gamonales! ¡Está entrando los Gamonales y... ¡Saca de fondo, señoras y señores! ¡A cargo de los Chinchilpos! ¡Atacan los Chinchilpos! ¡Pelota fuera de fuego, señoras y señores! ¡Así se enfrentan los Chinchilpos y Gamonales! ¡Equipo de los Rojos Chinchilpos! ¡Y la Celeste! ¡Celeste que te cueste Gamonales! ¡Saca de fondo de los Gamonales! ¡Rechaza la pelota de los Chinchilpos! ¡Rechaza la pelota de los Chinchilpos! ¡Allá van los Chinchilpos, señoras y señores, damas y caballeros! ¡Todo está listo para este gran partidazo de fútbol! ¡Chinchilpos y Gamonales! ¡La pelota está en juego! ¡Saca de castado de los Gamonales! ¡Rechaza los Chinchilpos! ¡Ahí están los Chinchilpos atacando, señoras y señores! ¡Damas y caballeros se vienen! ¡Y lo mejor, lo mejor, lo mejor! ¡El Zumba Nacui! ¡Que también será de fondo! ¡Están sosteniendo el partido de fútbol los Negros Chinchilpos y las Negros Gamonales! ¡Saca de castado de los Gamonales! ¡Ahí atacan los Gamonales! ¡Ahora corresponde el saque a los Chinchilpos! ¡Rechazan los Gamonales! ¡Chinchilpos de cabeza! ¡Ahí está! ¡Saca el negro chulo! ¡Ajá! ¡Rechazan los Gamonales! ¡Hay un tiro! ¡Y se va la pelota! ¡Muy bien, señoras y señores damas y caballeros! ¡Así, así, así! ¡El partido de Chinchilpos y Gamonales! ¡Está en juego la pelota! ¡El partido candente, vibrante, electrizante entre Chinchilpos y Gamonales! ¡Sacan los Chinchilpos! ¡Allá va la pelota para los Chinchilpos! ¡Allá está Papicholo! ¡Ataca, señoras y señores! ¡El negro jauja! ¡Ay, ay, ay! ¡Chinchilpos! ¡Gamonales! ¡Y ya, Gamonales! ¡Negro Gamonal! ¡Sigue atacando los negros Gamonales! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡La banda, la banda, la banda, la banda, la banda! ¡Ajá! ¡Analizando el partido! ¡Saca de fondo los Chinchilpos! ¡Rechaza a los Gamonales! ¡Sigue el partido, señoras y señores! ¡Uy! ¡Foul! ¡Sigue el partido, sigue el partido! ¡Ahí hasta a los Gamonales! ¡Amaga a los Gamonales! ¡Sigue llenando a los Gamonales! ¡Ataque a los Gamonales! ¡Dispara ahí! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El partido de Chinchilpos y Gamonales! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga! ¡Se pierde los Chinchilpos! ¡Se agarra la cabeza los Chinchilpos! ¡Se agarra la bemba los Chinchilpos! ¡Se ha perdido el gol! ¡Sigue el partido, sigue el partido, sigue el partido! ¡Ajá! ¡Juega fuerte! ¡Juega fuerte entre Chinchilpos y Gamonales! ¡Qué bonito! ¡Ey ya están los Chinchilpos! ¡Eso! ¡El son de la banda! ¡El son de la banda! Saque de los Gamorales Rechaza a los Chinchilpos, allí va los Gamorales Pelota en alto Ataca a los Chinchilpos, un tiro y... Ahí está la defensa de los Gamorales Se sigue matiendo Nuevamente los Chinchilpos Gamorales Acá va los Gamorales, tira ahí Casi, 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 arrasando el tiro Muy bien, señoras y señores, Gamorales y Chinchilpos En el partidazo del día de hoy Se están enfrentando a los Chinchilpos y Gamorales Eso, eso, eso la banda Goza, goza, goza Ataca a los Chinchilpos Pelota en alto Y a Gamorales Avanza, lo pierden los Chinchilpos y allí están los Gamorales Ataca a los Gamorales Disparadís Un disparo fuerte de los ramonales, a ver, señoras y señores, sigue el partido. Ya en los comentarios, Ramón, agarra tu micro, Ramón. Los comerciales, Ramón. ¡Eso, eso, eso, eso! Camonales, avanza los camonales, descuenta uno, dos, va entrando Camonales. Pues sí, se perdió los camonales, pero no ha quedado el juego. Saca de fondo de los chinchilpos, le corresponde los chinchilpos. ¡Así es! ¡Así es! El partido, señoras y señores, chinchilpos y camarales. Tiempo transcurrido, diez minutos. Sigue el juego. Ahí están los chinchilpos. El arquero de los gamonales. Tiempo transcurrido, tres, otro rechazo. ¡Ajá! Fuerte de los chinchilpos. Ahí está. El negro de oro. Sigue el negro de oro. Tira de final. No, vamos a ver. Así, así, así. Atacando nuevamente los camonales. Dispara ahí. El arquero salva. De cero batido, señoras y señores. ¡Eso! ¡Esa es la banda, esa es la banda, esa es la banda! ¡Esa es la banda! ¡Ey negro, bacatay! ¡Eso! ¡Vamos al segundo tiempo! ha terminado el primer tiempo señoras y señores ha terminado el primer tiempo comenzó el partido ellas son los chinchilpos atacan los chinchilpos disparan fuerte al arco de gol, 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 gol gol de los chinchilpos, gol de los chinchilpos señoras y señores gol, gol, gol gol golazo de los chinchilpos uno a uno está el partido en tres chinchilpos y ca Morales van empatados uno a uno ahí está el golazo del Mishi Vero Mishi El sol, el sol, el sol, la ganda, la banda, la banda. El saque de los chinchilpos. Chinchilpos. Gamorales, chinchilpos. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Los chinchilpos. Dos a uno, dos a uno. Ramón, cuenta los goles. Cuenta los goles, Ramón, que no te duermas. Esa es la banda, la banda, la banda, la banda. Están sacando a los chinchilpos. Rechazado a los romanales. ¡Ajá! ¡Allá van Loma Bonales! Tranquilo, 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 dice el arquero de los chinchilpos. Ahí está el chinchilpo. El negro Visco. ¡Ajá! Romerito. ¡Sigue el partido! ¡Papárate el pecho, chinchilpo! Ahí ya está. ¡Pelean los chinchilpos y gamanales! ¡Ataca los chinchilpos de cuenta! ¡Uno, dos! ¡Tiro al arco! ¡Sigue los gamanales! ¡Otro tiro de los chinchilpos! ¡Fuerte el chinchilpo! ¡Al arco contrario! ¡Fuerte el chinchilpo! ¡Y otro gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de los chinchilpos! ¿Cuánto van? ¡Quinza! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Va ganando los chinchilpos! ¡La furia roja va ganando! ¡Tres a uno! ¡Señoras y señores han volteado el partido! ¡Han volteado el partido! ¡Ahí están los gamanales! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Entra los gamanales! ¡Rechazan los chinchilpos! ¡El negro manuelo! ¡Va los gamanales! ¡Tati, Tati, Tati! ¡Sigue Tati! ¡Ajá! ¡Foul! 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 ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con el arquero de los chinchilpos! ¡Está encalambrado el chinchilpo! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Los paramédicos! ¡Atención! ¡El rojo, rojo, rojo! ¡El rojo matador! ¡Tres! ¡A uno! ¡Tres a uno van! ¡Sigue el partido, señoras y señores! ¡Se ha recuperado el arquero! ¡Allá va la pelota! ¡Gamonal! ¡Gol! 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 ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Van ganando los chinchilpos! ¡Así es! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos con el partido, señoras y señores! ¡Víctor Mariquiño! ¡Víctor Mariquiño! ¡Salud, Víctor! ¡Salud, Víctor! ¡Salud, Víctor! ¡Eso sigue el partido! ¡Está paralizado el juego! ¡A ver! ¡La pelota! ¡Sigue! ¡Sigue el juego! ¡Chinchilpos y camarales! ¡La Fuerza Celeste frente! ¡El Rojo Batador! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa por encima! ¡Sigue el partido! ¡Sigue el partido! ¡Sigue el partido! ¡Sigue el partido! ¡El Negrito de Cumbe! ¡Ahí está! ¡Los chinchilpos! ¡Gamonales! ¡El rechazo de los gamonales! ¡Va el encuentro! ¡Los chinchilpos! ¡Saca de casado a los chinchilpos! ¡Cargo de los chinchilpos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Atención a la atunantada! ¡La selección de atunantes de los Valles de Jauja! ¡Se lista con los compadres de Huancayo! ¡3 a 2 va ganando los chinchilpos! ¡Allá son los chinchilpos! ¡Rechazo a los gamonales! ¡Emocionante encuentro entre chinchilpos y gamonales! ¡Atacan los gamonales! ¡Allá van los gamonales! ¡Discuenta a uno! ¡Tiro al arco! ¡Cabezazo! ¡Rechazo de los chinchilpos! ¡Señoros y señores! ¡Nuevamente los gamonales! ¡Atacan los chinchilpos! ¡Chinchilpos! ¡Qué tal partidazo, señoras y señores! ¡El encuentro especial! ¡Huanca Perú! ¡Está presentando ese partido, señoras y señores! ¡Muchas gracias a la promotora de espectáculos y eventos! ¡Huanca Perú! ¡Qué bonito, Huanca Perú! ¡El partido están sosteniendo chinchilpos y gamonales! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal encuentro entre chinchilpos y gamonales! ¡Ajá! ¡Ahí están los chinchilpos! ¡Atacan los chinchilpos! ¡Rechazan los gamonales! ¡Un pase para el otro gamonal! ¡El negro! ¡Fortu, señoras y señores! ¡Ataca! ¡Kiko! ¡El negro Kiko! ¡Sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Foul! ¡Cobre el árbitro! ¡No cobre el árbitro! ¡No cobró el árbitro! ¡A cobrado! ¡Levantando polvo, señoras y señores! ¡Hay un tiro libre! ¡Hay un tiro libre, señoras y señores! ¡El árbitro está ordenando tiro libre! ¡A caerba de los gamonales! ¡Ah! ¡Los chinchilpos! ¡Qué pasó! ¡Qué pisó! ¡Provatora Huanca Perú! ¡Chinchilpos! ¡Rechazan los chinchilpos! ¡Ahí está el negro Yus! ¡Vamos! ¡El negro Yus de los gamonales! ¡Saque del costado negro Yus! ¡Ataca los gamonales! ¡Gol! 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 ¿Qué dice el árbitro? ¡No sabe! ¡Qué fue! ¡Mano! ¡Ya! ¡A ver! ¡Techo, mano! ¡Qué fue, Ramón! ¡Ya! ¡A ver, árbitro! ¡Gol! 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 ¡3 a 3! ¡Ajá! ¡3 a 3! ¡Ya! ¡A ver! ¡El gol de oro! ¡El gol de oro! ¡El partido es fuerte! Fuerte, electrizante, futbol macho, señoras y señores, chinchilpos y camarales. ¿Cómo están los chinchilpos y camarales? Pelota fuerte a lo alto, señoras y señores, cae un negro al suelo, está besando al suelo. Ajá, foul. Está llamando a un asistente, señoras y señores, atención. Ya. Otro salto más. ¡Sigue! Ananado, dice el negro. Los camarales, sigue los camarales. Fuerte, un tiro, que se fue fuera del campo. La tunantada. La tunantada, atención a la tunantada, atención a la tunantada.